Jorge, pero no te puedo decir eso, André, que te he jurado. No, 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 pero yo no lo digo, pero se lo digo por lo del sábado. Dale, a ver, ¿qué pasó? Porque no, no, que me mataron. Y me salió una voz media rara, ¿no? ¿Querés cantar con Helio y te sale la voz más rara? No, gracias. No, por las dudas. Bueno, ahora sí. Adelante. Ahora nadie te puede ayudar. Ni el novio, ni la madre de Majo. Nadie. Y el novio está bien adelante, bien adelante, ¿eh? Canta Verónica. El novio tengo miedo que le digamos algo no venga a pelear así, enfrente de las cámaras. Canta Verónica y representa a Majotón. Dale. ¡Majotón! Castígalo a todos los hombres que son infieles. Castígalo para que se manejen y no jueguen con las mujeres. Fuera los hombres infieles, los que maltratan y que humillan a las mujeres. ¡Ay, ay, ay, ay! Fuera los hombres infieles, los que maltratan y que humillan a las mujeres. ¡Ay, ay, 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 ay! Si él te maltrata no te mantiene mujer. Hay que darle queme a todos los hombres que son infieles. ¡Qué, qué! Hay que darle queme si él no te da cariño y no te sabe querer. ¡Bien, bien, bien! Hay que darle queme pa' que respete no jueguen con las mujeres. Terminó el tiempo fuerte. ¡El aplauso! Atenti, voy a liberar una lanza por Verónica. Creo que el canto mejoró. ¿Viste? Me parece. Me estuvo ayudando Majo. Majo, pero estaba muy fuerte la pista. Entonces, para que no se repita lo que pasó con Jessica, que no escuchó, vamos a tratar una partecita capela. Dale. A ver, adelante, Vero. Si él te maltrata no te mantiene mujer. Hay que darle queme a todos los hombres que son infieles. ¡Qué, qué! Hay que darle queme. ¡Fuerte, fuerte el aplauso, Verónica! Para que te vayan a escuchar bien, bien o mal, no importa. Hace calor acá adentro, ¿eh? No, hace calor. En serio. Está como, hay aire, pero... Hay aire, pero no está. Ahora sí, vamos con el señor... Buenas tardes. Fernando Cristino. Bueno, Verónica, felicitarte porque realmente mejoraste mucho en el canto. Muchas gracias. Felicitar también porque tenés un buen futuro como modelo, sos muy alta. Muchas gracias. Bueno, así que, muy bien. Muy bien. Fernando, ¿podés tener el celular arriba de la mesa? No podés mandar mensaje, pero lo podés tener. ¿Lo ves? No, 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 porque vos me gusta que estás ahí metido. Las cosas que no se ven en televisión. ¿Estás metido en el Twitter, en la cosita ahí? No, 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 hoy estoy enfocado. Está bien, para ver qué le dicen, a ver si salió bien, si tiene algo feo. Claro, no, muy bien. Muy bien, Fernando Cristina. Aparte de la fachita, ¿eh? Con la camisola y, epa. Está bien, está bien. Ahora sí, él siempre está la de él. ¿Qué están haciendo? No, porque parece que tanta temperatura tan alta acá, que parece que los puso calientes. ¿Están haciendo la chancha? Están teniendo sexo en vivo. El sexo en vivo, la verdad. Está bien. Yo no me meto, no es problema mío. Muy bien, está bien. ¿Cómo estás en eso? No lo ves. Pero aparte no era travesti la novia. ¿Cómo vas a decir eso? No, nada, nada. Vamos a lo nuestro. La devolución a Verónica, ¿Marcel? Coincido con Fernando, que tiene un futuro como modelo. Me gustás creo que más como modelo que como cantante Tampoco cantás tan mal Tan mal Y tengo que hacer una aclaración Que es una opinión personal Que me parece que la señora César Cazurino No está capacitada para estar sentada En este jurado Porque realmente no entiende nada de música No entiende nada de nada en realidad Y Fernando, qué sé yo Nada, tiene relaciones con las modelos Pero de música, ¿qué puede entender Fernando Cristino? Yo primero, antes Yo no voy a pelear Pero voy a defender, permitime Marcela Sete Voy a defender al jurado que nosotros mismos pusimos El señor Fernando Cristino es uno de los que tiene Las mujeres más lindas que hay en Uruguay Y por algo confían en él Segundo, la señora Jessica Zunino Me parece que algo de espectáculo sabe Tiene muchísimos años de bailarina Es una bailarina Y vos sabés mucho de espectáculo Así que me parece que para la final Era el combo ideal Igual yo estoy en desacuerdo con este jurado Que tengo al lado Muchas gracias Fernando Soy sincero Muchas gracias No, pero no terminé con... Ah, perdón No me convenció totalmente Pero no estuvo mal igual Muchas gracias Muchas gracias Marcela Esa versión tuya de... Pero es verdad Es lo que nosotros pensamos No la ha visto nula No quiere... A ver, pero eso en serio No quiere decir No quiere decir de que no esté... No, no, está bien Cada uno tiene su opinión, está bien Claro que sí Libre Ahora sí, la señorita Jessica Zunino Bueno, resulta que me tocó ser la última Y te puedo contestar Y me encanta contestar Y me encanta contestar Te voy a decir Acá capaz que el único que no está capacitado para hablar de música sos vos porque cantás como el cuerno No, ay Dios, no te pido Muy bien, las palabras... No, 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 muy fuerte Y dije cuerno y... Le voy a pedir que cualquier cosa que hablen cuiden la boca, nada más Pueden decir lo que quieran cuidando la boca Claro, dice cuerno, por el horario Por el horario familia Y bueno, nada Yo tengo que decir una cosa No puedes hablar de mi carrera como cantante que tengo ya dos años de cantante ¿Cómo roba este hombre, Dios mío? Que país generoso Y nunca estudié Mi voz es natural Yo me remito a no contestar nada Yo no sé mi papel acá Vamos, Fernando A votar, no soy mediáticos como ellos dos Muy bien Pero lo respeto, así que yo vine acá a votar a hacer 100% de mi trabajo En este país se curra con la mentira de una manera Pero bueno No sé por qué lo decís por mí Vamos a... No, no Vamos a... Verónica ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien Bueno Sos preciosa, obviamente Muchas gracias Tenés una altura divina Desfilaste muy bien Cantaste muy bien No vi baile No vi baile Este... Si querés bailo ahora igual Lo único fue las preguntas No es por nada, pero... Me parece que hay como diferencia en las preguntas Estas fueron muy difíciles Estas eran un poquito más difíciles Pero tienen que ser más o menos todas iguales Porque el mismo que le preguntes a una Dos más doy El otro día me mató La mortalidad del cangrejo O sea, la matás Son todas medias iguales ¿Cómo se llama? Tiene 15 años No, no, no Vamos a remitirnos a la edad de cada una Tiene 15 años Igual le pregunto Hasta el tercer año del liceo podés preguntar Más no Pero no Pero le erró en el básquetbol Claro ¿Qué querés? Le viste cara de que... Qué bueno Bueno Mirá que... Tengo la altura nomás Pará Pero mirá que el otro día le hicimos una pregunta de básquetbol Que pensé que era difícil Ahora coincidió que también tocó de básquetbol Y la respondió rapidísimo Quedó que acá se... Depende Es más... Sí, yo sé Bueno A mí me gustó Yo no sé qué comés para 15 años tener ese loma Es una cosa bárbara Es como la Coca Sarli Es una cosa así Y te digo una cosa ¿Cuántos años tiene tu novio? Va en cana, no digas No ¿Cuántos años tiene tu novio? 17, 17, 17 Mirá, te digo algo, pará Mirá que... Pará, pará, yo te voy a responder ¿Vos querés que te responda? Te respondo Hoy es un día que tengo que salir del choque con todos Escuchá, escúchame, Coli Tiene más que yo y menos que vos No, no, tiene 17, tiene 17, tiene 17 Perdón Si no va a venir Canas Vieira Yo cumplí 21 el domingo ¿Sí? ¿Estás seguro? Correcto Acá me dicen 35 No, no Ah ¿Quién dijo? Me soplaron 35 La tribuna dice que no, eh Mirá que la tribuna está hace mucho tiempo contigo Muy bien, ¿eh? La tribuna dice que no y hace mucho tiempo está contigo la tribuna Bueno, no importa Viva el amor, viva el amor Pautamos en unos 23 y estamos bien Y estoy en el medio Sí, está, sí, está Y estoy en el medio Bueno, preciosa, me encantó Muchas gracias Bien, muy bien, bien Tenemos a Vientos del Sur Y tenemos a Janet Que está también con el novio ahí Que el novio está muy serio ¿Es serio el novio o está en un papel? Es serio Es serio Es serio A ver, mucha facha el novio Mucha facha Vientos del Sur Ellos dos tienen novio ¿Y qué pasa ahí? ¿No? ¿Estás buscando en busca de? ¿Vivas de? No, no en busca de nada, la verdad Muy bien No es necesario Muy bien, muy bien No es necesario No es necesario Bueno Está conversada la cosa ¿Cómo lo viste, Janet? Bien, bien ¿Te viste mejor que las otras veces? Ahora bajó un poquito No En general Sí Sensaciones Ay, mirá 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 la facha A ver, mirá la gente de la truna La facha que tiene el novio Un aplauso para el novio Gran facha Aparte Me meten músculo así Mirá que esta es para Es para que Pará que tiene la Tiene la Ah, nada Pará, Colo, es verdad que sos de boxeo Digo, yo no quiero decirte nada Ah, es un crack Un amigo, un amigo Sos un amigo, loco Vení, dame un abrazo Dame un abrazo Ah, loco Está rígido Está rígido Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo es? No se hace cagüete colorado tampoco Pero, despacito Sin pegar muy fuerte Noquealo, noquealo Noquealo Yo con este marco Mido, mío Mido, mío ¿Cuánto hace que hace boxeo? Dame el micro Ahí, dos años y medio Sí ¿Ya peleaste profesionalmente O estás amateur? No, no, amateur Amateur Bueno, vení Agárrame ahí Ay, Dios y la Virgen Toma así ¡Vamos todavía, gol! ¿Cómo se llama el novio? ¿Cómo se llama? Vení, vení Facundo Facundo, noquealo, por favor Noquealo Fuerte no No, no Pará, pará Me carruñaste Me carruñaste Noquealo Por Dios, te pido No, está me ponés nervioso Me tirenme Noquealo una Por Dios Fuerte, no ¿Qué dice? ¿Cómo me va a pegar? Me dice Fuerte el aplauso Te facha Yo no le pego ¿Qué pasó, Marcel? Algo que quiero aportar Que estábamos comentando Con los chicos Que creo que le pregunten El apellido al boxeador ¿Es el hijo de Luis Ventura? Al boxeador Exjugador de fútbol ¿Hijo de Luis Ventura? Pará, pará, pará Porque está bueno Desayunarnos con estas cositas Qué grande, ¿no? A ver, no hables vos Vos no hables Venga, vení, vení Pasa, está de romanitas Igual, no importa Venga para acá Ya ven al medio Él estaba cuando yo me puse La bikini en cebrita, ¿eh? ¿Cómo? Venga para acá Él estaba con el papá ¿Por qué te reís? Se ha formado una pareja ¿Cuál es el nombre de tu novio? Facundo ¿Facundo qué? Ventura El colo tiene un par de cosas sucias Hablá con tu padre ahí Que la saca al aire ¿El hijo de Ventura? Sí Pará, porque yo tenía otra información Porque yo tenía una información Sí, tenés casa de los titanes Sí Es verdad Ahora, yo le voy a preguntar una cosa Porque yo me había enterado Me había enterado por ahí Salud De que el hijo de Ventura Iba a ser papá Bueno Salud Capaz que sí Capaz que es el otro A ver ¿Vas a ser papá? En junio del año que viene ¡Bravo! Estás embarazada No nos habías dicho nada Con razón no querías hacer carnaval Ahora estoy andando fuerte El aplauso para Janet Atenti Un besito Un besito al aire Un besito al aire Dése un besito Dése Janet Muy bien Fuerte el aplauso Salió una nota en una página de internet Que Luis Ventura iba a ser abuelo Mirá que yo ando Estoy rápido Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para ver por la buena onda Por la buena onda Y acompañar a la Saludos a todos por allá Dale Y lo que dije Argentina es mentira Somos amigos hermanos Nada Arriba Argentina Messi Messi Bueno No me contaste nada Yo no cuento Con razón Atos todos los cabos Ahora Pará y cuando Te vas a ir para allá ¿Te vas a quedar acá? Allá Te vas para allá Allá Bueno Vamos a lo nuestro Lo fuimos Ya Bueno Ay cómo hacemos Bueno Primero Decime que está ya solucionada la cuestión ahí ¿Por qué no me avisaste antes? Perdón Perdón Sí A ver dígame Acá la informativa de la farándula soy yo Ah pero Me hubieran avisado antes Él está solamente para Graciel Alfano Y esa onda Psiquiátrica Ah Me siguen ninguneando Hay método del tiempo en este jurado Jessica Vos hiciste una obra con Luis ¿No? Sí Yo hice Venturísimo con Luis Ventura Y Facundo Ventura Ah mirá No sabía Pero no sabía nada Aparte Aparte re humilde vino Estuvo ahí No sé Yo llegué Estaba el tipo ahí Con la novia Haciendo el aguante Muy bien Muy humilde ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Difícil? Sí En realidad estamos divididos Bien Votación dividida Fernando tiene una idea Marcial tiene otra Yo tengo otra Bien Bueno vamos bien entonces Y bueno A ver Entonces Si es Puede ser dividida Dos a uno Y es la decisión final Dos a uno Dos a uno Antes de dar la decisión Le vamos a mandar un beso grande A Julio Ríos Que está enfermito Pero nos está mirando Un beso muy grande Muy grande Y darle gracias a las chicas Que la verdad Fuerte el aplauso Para Verónica Para Viento del Sur Y para la flamante Madre Janet Y para todas las que participaron Y para los grupos Que se prendieron a este juego lindo Para divertirnos un poquito Los llavos Y divertir a la gente Ahora sí Fernando Una devolución chiquitita ¿Cómo estuvo la final? Muy bien Muy bien Felicitarla a las tres Mucho futuro Con lo que cada una Quiere llegar a hacer El día de mañana Así que nada Simplemente felicitaciones Gracias Fue dos a uno Dos a uno La ganadora De Miss Música latina De este año Porque va a haber próximo La tensión en el estudio que hay ¿No? Es Escuchame una cosa ¿Puedes quedarte al brindis? Por supuesto ¿Puedes quedarte al brindis? ¿Me quedo? Vamos a hablar de todo Bueno ¿Puede ser? Sí, claro Muchas gracias De verdad Gracias a ustedes De verdad Porque ustedes van a hablar Gracias a Marcelo Acetti Gracias a ustedes La verdad que me divertí mucho Hace dos semanas Y hoy acá en el jurado La verdad que nosotros Nos divertimos muchísimo Y siempre con respeto Así que eso está bueno Sí Ahora sí No, es todo broma No, es un juego también Digo, para poner un poco de pimienta Colo, mirá Mirá lo que tengo Tenemos la banda de Miss Música latina Así que la tensión Ahora sí Muy bien Haceme plano cerradito De las tres caras Por favor La ganadora Mirá el novio Cómo se agarra la cara Hasta el novio está nervioso La ganadora De Miss Música latina Es